muy buenas a todos aquí con un nuevo vídeo qué onda les gustaría aprender a hacer estas pulseras pues próximamente va a haber una serie de vídeos no muy seguido quizá pero espero que sí donde voy a mostrar su elaboración son pulseras así bien geniales así que anímate no pierdes nada hay de todos los gustos colores y sabores bueno no son comestibles si te comes una te ahogas bueno ya tú si te la comes pero yo no me hago responsable y bueno porque esa cara así me veo cuando estoy preparando todo para hacer un vídeo y no me había dado cuenta de que el micrófono se había estropeado obviamente lo compuse pero este vídeo iba a ser para un miércoles pasado lo cual no subí tenía la idea de hacer otro tema pero al final no hice nada por lo mismo y no me gusta grabar con el sonido del ambiente porque tengo unos vecinos muy escandalosos en fin iniciamos con este tutorial acompáñame a realizar esta pulsera se ven geniales no tienen una forma de ese y están muy bonitas mira no más mira no más bueno iniciamos con dos hilos de un metro 20 centímetros y otro de 75 centímetros este es el hilo central tomamos el hilo de 75 centímetros lo doblamos por la mitad y procedemos a cortarlo hecho esto hacemos un nudo simple en la punta ahí voy ahí voy esperenme y después del primer nudo simple hacemos un segundo simple con una distancia de 5 centímetros y media 5.5 lo muestro con la regla a ver ahí se ve es la medida de distancia entre nudo y nudo y con mucho cuidado procedemos a quemar la punta obviamente para que no se deshaga aplastamos quemamos un poco para que esto se vaya alisando y no queden puntas picudas que puedan causar irritación a la piel con una pinza y con la ayuda de nuestra tabla de apoyo estiramos el hilo el cual es la base de nuestra pulsera es el hilo central y va a ser el alma de nuestra pulsera tomamos el hilo blanco quemamos las puntas justamente como lo están viendo para facilitar el trabajo con este hilo y que pueda pasar libremente entre el hilo central y poder hacer los nudos que requiere esta pulsera lo mismo vamos a hacer con el segundo hilo el hilo negro de un metro con 20 así se ven las puntas así ya bien quemaditas tomamos el hilo blanco y hacemos un nudo plano así justo por la mitad los lados iguales esto es un nudo plano lo mismo va con el hilo negro solo que va a ser un nudo plano orientado hacia el otro lado fíjense como va a verse hagan los mismos pasos que yo por si no te acomodas y no te sale de lado o al lado igual lo hago así también depende de como te acomode esto muy bien así se ve ahora procedemos con la hora de la verdad tomamos el hilo blanco del lado izquierdo lo pasamos por debajo del hilo negro del lado derecho lo pasamos por encima del hilo negro y hacemos otro nudo plano justo así aquí viene lo interesante vamos a tomar el hilo negro del lado derecho y el lado izquierdo va a pasar por encima y después baja dentro del hilo central hacia el lado derecho está el segundo nudo plano fíjate como va tomando forma el mismo procedimiento pero con el hilo blanco pon atención en los lados y como el hilo negro en este caso pasa por debajo y del lado derecho pasa por encima del hilo blanco y lo mismo va para el hilo blanco sí para el hilo blanco que va a pasar por el lado del hilo negro valga la redundancia ahora pasa por debajo del hilo negro del lado izquierdo igual el lado blanco igual el lado blanco pero pasa por arriba y aquí les dejo este procedimiento síganlo vean bien observen trato de que se vea claramente esta vez no aceleraré tanto el video bueno sí, ahorita lo hago pero estos primeros pasos son para que vean cómo va progresando cómo va tomando forma y bueno en lo que el procedimiento continúa quiero pedirles que me sigan en mis redes sociales están en la pantalla y en la descripción del video en facebook me robo memes todos los días así que den el like a mi página de facebook miren cómo se está viendo esa pulsera se está viendo genial sigan los pasos al pie de la letra es genial chicas chicos un pequeño regalo a la novia a la amiga esas famosas pulseras de la amistad son fáciles de hacer son baratas son rápidas de hacer es lo que me encanta de este material se presta puedes hacer muchas cosillas vamos a darle un acabado dar la medida que sigue yo creo que con ese procedimiento ya tuviste así que vamos con el siguiente paso y bueno como siguiente paso voy a mostrar la medida voy a mostrar la medida desde el segundo nudo simple hasta el final de la pulsera 13 centímetros y medio aproximadamente está un estimado ahora lo que vamos a hacer es cortar esos hilos excedentes ya les diré cómo lo hago y bueno como les decía vamos a retirar esos hilos sobrantes todo ese excedente es aproximadamente un centímetro esto lo pasamos a quemar para que nuestro trabajo no se arruine porque se deshilacha y se deshace así procedemos a sellarlo quemamos aplastamos yo prefiero quemar un poco más después de aplastar porque queda áspero y la verdad es rasposo a la piel y a la piel de la muñeca de tu mano puede llegar a irritar el mismo procedimiento para el otro lado es muy sencillo esto nada más no causen un incendio por favor y si lo causan no fue por causa mía muy bien este aplastamos quemamos de nuevo solo un poco y listo esas orillas ya están selladas y tu pulsera ya no se va a deshacer hacemos un nudo simple este nudo simple es para dar entrada en un momento hablo de ello hacemos otro nudo simple quitanse estorbos ah perdón este como decía igual como lo empezamos 5.5 centímetros y esta es la medida con la regla entre nudo y nudo 5.5 centímetros 5.5 centímetros quemamos la punta justo como en el principio y eso es para cerrar la pulsera totalmente muy bien este quemamos aplastamos y así queda nuestra pulsera pero está terminada la pulsera pero falta un detalle el nudo del soporte lo doblamos solo un poco han de ser unos 2 centímetros ahí le damos vuelta del lado donde está más largo otra vuelta y otra vuelta van 3 y una vuelta más como cuarta vuelta ese pequeño hueco que está ahí vamos a meter el hilo para realizar el nudo y después realizamos presión así con unos jalones prácticamente para causar tensión yo uso una pinza ahorita van a ver cómo lo hago justamente así esa pinza me recuerda como un tiranosaurio rex si morde morde así unos jalones ya echa la tensión para que la pulsera tenga fuerza y no se afloje cuando la tengas puesta cortamos el excedente igual un centímetro más o menos procedemos a quemar las orillas pero miren cómo lo hago lo hago de un lado y leve muy leve aplastamos mismo procedimiento muy bien aplastamos de nuevo pero con esto no es suficiente se puede despegar por eso voy a reafirmarlo y a alisarlo vamos a decirle así quemando de lado a lado y aplastando para que no sea áspero el acabado eso al final cuando estás en tu día a día esos esos pequeños pedazos ásperos te pueden llegar a lastimar por eso los hago así observen cómo estoy quemando un poco y aplastando de hecho quemo un poquito más para suavizar las orillas es muy diferente a cómo se veía antes y bueno amigos esta es su pulsera vamos a probarla y miren qué genial se ve obviamente pueden combinarla como ustedes quieran y espero que les haya gustado suscríbanse síganme en mis redes sociales quieren más tutoriales así ya vieron más pulseras de las que podemos hacer aquí así que si quieren alguna en especial díganme y yo con mucho gusto les digo cómo hacerlas y este es el video de hoy espero que lo hayan disfrutado y bye bye y ¡Gracias!